Voz interpretada, ¿te viste? Sí, sí, sí. Bueno, sí, me lo mandaron en Twitter y en todas partes, pero estuvo muy bien, fue re bien. Ahora está de moda, ¿viste? No, 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 no. Ni que él hacía lo que se le daba la gana. Querida Verónica, luego de que sucede esto con Hugo López, ¿te atreviste? A comentarle a Luis Miguel cuando se contrata con él. Sí. ¿Y qué pasó? Sí, no, le dije, ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona. ¿Qué diablo? Mi mamá va a regañar. ¡Gracias! ¡Gracias!